La verdad es que para mí es una satisfacción y un placer comparecer hoy aquí en esta rueda de prensa para anunciarles que gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de Linares y el Ejército de Tierra, nuestra ciudad va a acoger el próximo 20 de abril la jura de bandera para personal civil. Será en apenas un mes cuando tengamos el honor de celebrar este acto que va a tener lugar como escenario aquí, nuestra emblemática plaza del Ayuntamiento que va a ser un lugar de encuentro para todos nuestros vecinos y además saben muy bien todos que es el epicentro de nuestra ciudad, de toda la actividad municipal donde se dispondrá la infraestructura necesaria para acoger esta jura de bandera a partir de las 12 de la mañana del mediodía. Llevamos meses trabajando en este proyecto pero especialmente llevamos estas últimas semanas trabajando junto a la Brigada Guzmán el Bueno 10 de Córdoba para coordinar este multitudinario evento en el que tenemos previsto que participen alrededor de 300 jurandos y en cuya organización van a colaborar más de 200 personas. Para ello, desde el consistorio se están poniendo ya de hecho todos los recursos necesarios para que este importante evento se conozca entre toda la ciudadanía, entre todos nuestros vecinos y también para que se desarrolle con seguridad, con total normalidad, contando como siempre con el apoyo de nuestra policía local y también de protección civil. Me gustaría recordar en este sentido el efecto revulsivo y dinamizador que tiene cualquier actividad que se haga aquí en nuestra ciudad, pero especialmente en esta ocasión destinada a la jura de bandera. Los interesados en jurar bandera en Linares pueden obtener toda la información para hacer las inscripciones a través de su delegación de defensa en Jaén, también a través de la oficina nuestra de atención al ciudadano aquí en el Ayuntamiento de Linares o también a través de la web del Ministerio de Defensa y las solicitudes podrán tramitarse hasta el próximo 12 de abril. Antes de dar la palabra a las autoridades militares que me acompañan, me gustaría destacar el honor que supone para nuestra ciudad para Linares recibir al Ejército de Tierra aquí, en este acto que yo pienso que va a reforzar los lazos de unión entre el Ayuntamiento, realmente la sociedad civil y las fuerzas armadas. Por ello me gustaría poner en valor todo el trabajo que realiza el Ejército, su entrega, su profesionalidad, su buen hacer, porque es una institución esencial en la defensa de nuestros valores, de nuestros derechos, pero también de nuestras libertades. Y tenemos que destacar por el encomiable o la encomiable labor que realiza. Para nosotros estamos muy, pero que muy orgullosos de nuestro Ejército. Aprovecho también este momento para reconocer y agradecer a la Brigada su implicación, su interés y su colaboración para la organización de este acto aquí en nuestra ciudad. Para mí será un honor participar en la presidencia de esta jura de bandera y poder compartir estos momentos tan especiales junto a nuestros vecinos, los linarenses, que se escriban en este acto militar solemne. Será un gran día, un día que quedará en el recuerdo, donde cientos de linarenses podrán mostrar la fidelidad y la lealtad hacia nuestro país, hacia España, a través de su mayor símbolo, que es la bandera, la bandera nacional. Estoy segura de que viviremos una jornada histórica en la que los linarenses estarán encantados de recibir al Ejército y además estarán felices de participar en una jura de bandera en su ciudad, expresando el orgullo de ser español y además poniendo en relieve los valores constitucionales. Por último, no me queda más que animar a todos los linarenses a que participen de esta jornada del próximo día 20 de abril, en la que reuniremos en nuestra ciudad a centenares de personas a las que se les une el deseo común de mostrar de una manera pública e individual su compromiso y su lealtad con España. Muchísimas gracias a todos. En primer lugar, agradecer la presencia y la participación en esta jornada, que no pretende, sino únicamente dar a conocer lo que representa el acto militar de una jura de bandera. No me voy a centrar en cuál es la liturgia que se sigue en este acto, sino a qué representa, qué es una jura de bandera y a quiénes van dirigidos. Bueno, la jura de bandera, que celebraremos el próximo 20 de abril, no es nada más que una muestra que es libre, que es individual y es pública, de fidelidad y lealtad a España. Y para ello se materializa poniendo un testigo que, como ya ha dicho la alcaldesa, es el símbolo más grande que tenemos de unidad de España, que es su bandera. Eso es lo que es, eso es una jura de bandera, no es más. Pero lo importante es lo que representa y lo que representa es el compromiso que se ejerce para un mejor servicio a España. Y cada uno lo ejerce desde su quehacer diario. Todos los ámbitos tienen cabida en esta entrega. El ámbito público, el ámbito privado, el familiar, el laboral, el docente. La trascendencia de este acto no radica en qué papel desempeña cada uno, ni cada jurado en la sociedad, sino cuál es el vínculo que individualmente se crea con la nación y cuya intensidad y dedicación se verá materializado por el grado de compromiso que se ejerza, teniendo como único juez nuestra propia conciencia. Me queda lo último, ¿no? ¿A quién va dirigido? Bueno, pues va dirigido a todos los españoles mayores de edad y que hay un requisito de no haber realizado ese juramento con una anterior idea a 25 años, más que nada, pues, para tratar de reflejar la trascendencia del acto. No es un hecho cerrado. Comentaba precisamente la alcaldesa que hay gente que ha pasado menos de esos 25 años. Bueno, si lo que refrenda ese nuevo juramento es porque lo ha hecho en virtud de una actitud individual y ahora es representando a un cargo, pues, está perfectamente contemplado en la normativa que así también se pueda realizar. La Brigada Guzmán el Bueno, como bien saben, estamos fundamentalmente emplazados en Córdoba, en Cerro Muriano, en las proximidades de su Sierra Morena, pero nuestra Brigada mantiene una estrecha relación con todas las instituciones y entidades de la sociedad andaluza que siempre nos ha acogido y, al fin y al cabo, es de la que se nutre gran parte de nuestras fuerzas, de cuadros de mando y de tropas que están en nuestras filas. Con este acto lo que queremos es afianzar esa integración del ejército de tierra con la sociedad y, más concretamente, de la Brigada con Linares. Para ello, pues, la bandera del Regimiento Córdoba X será el testigo que recogerá ese compromiso, que se llevará ese juramento a la bandera y en el que se verá reflejado lo que tradicionalmente une el pasado, el presente y el futuro. Y no quería finalizar sin un detalle que, bueno, a ser una simple anécdota, creo que es bueno mencionarlo y me atrevería a asegurar que para los jóvenes lo que voy a decir va a sonar un poco raro, pero habrá en Linares quien lo rescate. Y no es nada más y nada menos que, concretamente, en una de las unidades de nuestra Brigada, el actual grupo de artillería, antiguo Regimiento de Artillería 42, hizo el servicio militar y, por tanto, juraría bandera un ilistro linarense, que cuando diga que fue Manuel Laureano o Rodríguez Sánchez, pues, igual todo el mundo se queda igual. No, lo conocemos. Pero en esa unidad a la que tengo el honor de comentar hay una sala noble que contiene, precisamente, uno de los capotes de paseo del Gran Manolete y, entonces, esto reforzará esos vínculos que, desde Córdoba a Linares, pues, nos unen. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a la alcaldesa de Linares el interés, el deseo mostrado en estos últimos meses para que la Brigada Guzmán el Bueno Diez venga aquí a organizar esta jura de bandera de personal civil. Y también, querida alcaldesa, agradecerte las facilidades que sé que estás dando para que el acto de jura de bandera, pues, salga con la máxima brillante. Para todos, para la Brigada, seguro, y para la subdelegación de defensa también, es un placer estar con vosotros aquí en Linares. También quiero agradecer al general jefe de la Brigada el que unidades de la Brigada vuelvan a estar en Linares. Yo no quiero dejar pasar y recordar las últimas veces que unidades de la Brigada estuvieron aquí en Linares. Si nos retrotraemos a los meses más duros de la pandemia, por estas calles vimos pasear a soldados de la Brigada Guzmán el Bueno Diez, haciendo patrullas de presencia dentro de lo que las Fuerzas Armadas llamaron la Operación Balmis. Pero también los vimos en ese segundo semestre del año 2021 y primeros meses del 22, cuando los equipos de sanidad, los equipos de vacunación de la Brigada estuvieron aquí también vacunando a centenares de linarenses. Y también a distancia, los equipos de rastreo de la Brigada estuvieron llevando a cabo miles de rastreos durante la pandemia del coronavirus. Ahora vuelve la Brigada a un acto totalmente diferente, un acto de alegría, un acto de exaltación nacional, podemos decirlo así. Y viene representando a la Brigada uno de sus regimientos emblemáticos, el Regimiento Córdoba Diez. Un regimiento que tenemos aquí a su coronel con enorme solera tradición y detrás de su bandera un enorme historial. Por tanto, mi general, estamos contentos, felices de que unidades de la Brigada vuelvan otra vez a Jaén y particularmente a Linares. Yo, al igual que el general, quiero, como no puede ser de otra manera, animar a los ciudadanos y ciudadanos de toda la provincia de Jaén, especialmente de Linares. Pero yo espero que también a Linares vengan de todas las comarcas de la provincia de Jaén a jurar bandera, especialmente de la comarca noroeste de Jaén, de los pueblos cercanos a Linares. Espero, porque creo que también lo ha comentado el general, este es un acto donde le pedimos a los españoles, a los linarenses, que den un paso al frente. Que den un paso al frente y muestren ese compromiso, compromiso con la defensa de nuestra nación besando la bandera del regimiento Córdoba 10. Estoy convencido que aquellas personas que lo hagan serán para ellas un día muy emotivo y un día muy especial. Recordar también, aunque lo ha dicho el general, es mi obligación recordar quiénes pueden jurar bandera. Cualquier español, española, mayor de 18 años, lo puede hacer muy fácilmente rellenando un pequeño formulario, adjuntando, eso sí, el documento nacional de identidad. Y eso lo puede hacer de manera presencial, también lo ha dicho la alcaldesa, aquí en el ayuntamiento de Linares, en la sede de la subdelegación de defensa de Jaén, o a través de dos direcciones de correo electrónico de la subdelegación de defensa. Lo comento, dd.jaen, arroba oc.mde.es, una de ellas, y otra rg.sddjaen.simendef, comenzado en S y terminado en F, arroba mde.es, o también directamente en la sede electrónica del Ministerio de Defensa. Yo ya para terminar, solamente quiero trasladarle que cada vez en la provincia, y también te lo digo, mi general, hay más ánimo entre los alcaldes y alcaldesas por traer juras de bandera de personal civil a sus pueblos. Un acto que simboliza, pues también se ha dicho en esta mesa, la unión de la sociedad civil con sus fuerzas armadas y también ese compromiso del jurando en la defensa de la nación. Pedir, porque hay que pedir, que el próximo 20 de abril el tiempo nos acompañe, porque estoy convencido que para todos los linarenses, juren bandera o no juren bandera, estén presentes aquí en la plaza del ayuntamiento o no, será un día muy especial.